Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a llevar Con dinero, sin dinero, siempre hago lo que quiero Y para abrazaré No tengo frono ni reina Ni alguien que me cumplea Pero sigo siendo el rey Y tú que te creíste, te creíste con dinero Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, vení a caer Ya ves que no es lo mismo Y tú 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 que no es lo mismo No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar No vuelvas No vengo a pedirte amor No vuelvas a encantar Que he gustaron tus amigas Que te encuentras bien solita Que maldices a tu suerte No porque piensas mucho en ti No vuelvas a necesitar Por eso, te he venido A abrirme de tu vela Y lo que a Dios me habías pedido, que me hubiera más que a mí Dios, Dios me ha dado este capricho para verte en tu entidad Lo que habías tenido en la vida, lo que tú me hiciste a mí Cuando ves como el destino, cuando ves como el camino, arrastra en tu gloria Qué bonita salga en casa, cuando Dios no la concede Yo sabía que en la rinancha tendría que haber perdido Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que miras cuál es el precio de las leyes del querer Otros dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey Y ahora te dejo que todo es mentira, que el hombre es el rey Por un lugar que no llora, otros dicen que el hombre es el rey Y pierdes orgullo, por un lugar que no llora, otros dicen que el hombre es el rey Y ahora te dejo que todo es mentira, otros dicen que el hombre es el rey Y ahora te dejo que todo es mentira, otros dicen que el hombre es el rey Y ahora te dejo que todo es mentira, otros dicen que el hombre es el rey Y ahora te dejo que todo es mentira, otros dicen que el hombre es el rey Creí mal, pero no había de hallar, por todo fue el que perdí Tan al pelo no caí, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, volar se querían de mí ¡Ay! Mal hay a quien dijo miedo, si para morir nací A mi voz les contaré, una acción particular Si me quieren se querer, si me olvidan, no se olvidan No más un orgullo tengo, que a nadie le se ve rogar ¡Ay! Que la chancla que yo quiero, no la vuelvo a levantar ¡Ay! 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 Puedas tener mucha suerte Puedas andar por el mundo rechazando corazones Puedas hacer lo que quieras Puedas tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quieras no lo reponer Tú sabes que soy mi pareja Yo te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me dejas de él Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sobre el corazón Mi vida es tu vida Amor te lanzas Puedas hacer sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor te lanzas Perdóname Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Y ya lo pagarás Tú no tienes perdóname 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 Perdóname